Hacemos el contacto con Dennis Andino hasta la Corte Suprema de Justicia. Importante información, medidas cautelares. Tenemos en este caso a los funcionarios de la UNA. Ampliación, Dennis Andino. Buenas tardes. Gracias, Jorge Bonilla. Si él les han dictado medidas cautelares a los imputados en el caso de la Universidad Nacional de Agricultura, como lo anticipamos nosotros, este proceso judicial no ameritaba más que los imputados hoy se defendieran en libertad. Para los 19 personas que fueron traídas a este proceso judicial, les han dictado las medidas cautelares. Vamos a tratar de conversar con el ministro Marlon Escoto, con quien voy a conversar, ministro, ex ministro. Señor, un placer saludarlo. Estamos en directo a través de Hable Como Habla. ¿Cuál es su reacción a través de este proceso que fueron traídos? Y bueno, hoy les dictan una medida cautelar para poder defenderse en libertad y presentarse el próximo lunes. Bueno, primero ir quitando esos titulares de que nos robamos 160 millones de lempiras, porque eso no es correcto. Segundo, no hemos malversado ningún fondo. Tenemos una acusación de abuso de autoridad por hacer un pago en función de un decreto legislativo del Congreso Nacional y de acuerdo a los recursos extraordinarios que la Secretaría de Finanzas incorporó a la universidad. Eso genera un poco de tranquilidad en estos 19 compañeros directivos y en más de 100 personas de la plana docente de la universidad, porque estos tres años han sido de eso sobra y consideramos que este era un espacio necesario para efectivamente hacer la defensa respectiva. Ahora, ¿qué sigue? Porque viene la audiencia inicial, don Marlon, donde ustedes van a tener que acreditar, demostrar que todo se hizo bajo los estándares o los reglamentos que establece la Universidad Nacional de Agricultura. Sí, efectivamente, es paradójico ver un tema administrativo en una causa penal, pero nosotros tenemos que someternos. Y por otro lado, es también contradictorio porque actualmente la universidad, con las autoridades que tenía, tiene un fallo y una resolución de pago. Es decir, en este momento hay una resolución para que la universidad pague esos aranceles, mientras que a nosotros se nos juzga por haberlo pagado, por haber cumplido nuestras obligaciones. Muy bien, don Marlon, muy amable. Gracias, don Marlon Escoto. El abogado Carlos Chactur me acompaña en este momento. Abogado, al final, una causa administrativa traída a lo penal fue resuelta con una medida cautelar por parte del tribunal. Sin embargo, va una audiencia el próximo lunes. Así es, es que esta audiencia de imputados, pues ya el mismo Código Procesal Penal establece que no es más que para poner en conocimiento a los imputados del requerimiento fiscal, hacerles saber su derecho de declarar o no declarar y la imposición de una medida. Por los hechos planteados, no considerábamos que hubiese necesidad de imponer una medida de prisión preventiva y pues se resolvió conforme a lo que esperábamos, que era una medida distinta, como la hacer de presentarse ante un juez de letra seccional en Catacamas, la prohibición de salir del país y la prohibición de comunicarse con los testigos. Ahora, ¿qué sigue en la audiencia inicial? Bueno, en la audiencia inicial tendrá el Ministerio Público que acreditar la existencia del delito por el cual se acusa, que es un delito de abuso de autoridad, que creemos nosotros que no existe. Dicho delito de abuso de autoridad se ha pretendido hacer creer de que estos directivos se apropiaron de unos recursos de la Universidad de Catacamas, lo cual no es cierto. Esos recursos fueron utilizados para pagar derechos adquiridos de más de 80 docentes en concepto de ajustes salariales que están contenidos en el arancel, así como en otras disposiciones jurídicas. Y lo que estos directivos, pues lo que hicieron es cumplir con lo que los reglamentos y la ley manda. ¿Qué pruebas traen para la audiencia inicial, abogado? Bueno, yo creo que con la carga probatoria que el Ministerio Público va a presentar, pues la misma servirá para la defensa de los imputados. Le agradezco al abogado Carlos Chactur, muy amable. El abogado Carlos Chactur, quien es uno de las defensas. Vamos a escuchar a Carlos Silva, quien es el portavoz de la Corte Suprema de Justicia y de los juzgados en materia de corrupción. ...con temas relacionados particularmente a las investigaciones de este caso. ¿Cada cuánto se presentarán a firmar? Cada 15 días deberán firmar 18 personas en el circuito jurisdiccional de Catacamas y en el caso del señor Marlon Escoto en este circuito en materia de corrupción. Y la audiencia inicial ha quedado agendada para el lunes 24 de febrero a partir de las 9.30 de la mañana. Carlos, y repetimos los nombres de quiénes son las personas que han quedado bajo esta medida cautelar. Estas medidas diferentes a una detención judicial han sido dictadas precisamente contra Marlon Escoto, Óscar Ovidio Redondo, Francisco Medina, José Ramírez, José Paz, Keninájera, Emilio Fuentes, Raúl Muñoz, Miriam Alvarado, Juan Chavarría, Romeo Guevara, Víctor González, Irsi, Sanabria, Carlos Ulloa, José Alemán, Roy Mengíbar, José Castillo, Johnny Barahona y Ana Mireia Suazo son los 19 imputados en este proceso cuyo caso va a continuar el próximo lunes a partir de las 9.30 de la mañana. Nuestro informe desde los juzgados en materia de corrupción. Compañeros, yo retorno con ustedes al estudio.